La revista Añe finalmente se quedó con 13 de los monumentos más importantes de la Argentina, eligiendo a aquellos que a cielo abierto, a aquellos que pueden conocerse, que tienen entrada libre y gratuita, como los más representativos de la cultura popular y nacional, y que claro, tienen algún tipo de identidad. Y uno dice, bueno, ¿en qué se basaron para hacer esta elección? ¿Qué fue lo que dijeron los especialistas o qué fue lo que consideró la revista Añe al momento de considerarlos uno de los más importantes? Porque hay diferentes estilos desde el siglo XIX al siglo XX y lo que va del siglo XXI. De hecho, en el siglo XXI hubo una época de oro, desde el 2001 hasta el 2007, donde un montón de monumentos nuevos y modernos empezaron a reflotarse, muchos y sobre todo aquellos hechos a aerosol en la era del graffiti. Pero lo que resultaron electos, por lo menos en Mendoza, es este monumento, el que está en el Cerro de la Gloria, el del Ejército de los Andes. Para ellos es uno de los más bonitos a nivel nacional. La mayoría de los monumentos y categorías a las que pertenecen todas las obras elegidas por los expertos, como las más destacadas en el territorio nacional, se encuentran. Este que estamos viendo también, que es el monumento al trabajo y al esfuerzo que está en la Plaza España, como decíamos, realizado íntegramente en Mármol Travertino y que une a la hispanidad con la americanidad. Esto es tan bonito y tan importante. La mayoría de los chicos que van al colegio se los llevan y se los muestran y les dan todo un recorrido para saber qué es lo que representan y qué es lo que significan. Pero decíamos, de los más importantes y los más bonitos resultaron Canto al trabajo de Rogerio Irurtia, de Buenos Aires, y también estos otros dos que decíamos de Mendoza, que verdaderamente representan nuestra cultura, nuestro trabajo y nuestra identidad. Un trabajo muy lindo, realizado por la revista M. Gracias por ver el video.